Música Volvamos al tema del estatuto de oposición puesto en práctica con la participación de los partidos de izquierda alternativos frente a la objeción de seis artículos de 159 de la ley estatutaria de la G por parte del gobierno nacional y usted mencionó a propósito de esa aparición pública histórica de réplica de estos partidos usted mencionó ahorita el caso de Antanas Mocus, senador de la República por la Alianza Verde ¿Qué quería decir Juan Carlos? Pues ayer hubo más ruido por la situación física de él y la enfermedad que padece el mal de Parkinson que por los temas coyunturales a mí me da vergüenza que nosotros estemos pensando en una mejor sociedad cuando todavía para hacer un debate estemos pensando en los temas físicos y de salud de las personas a mí me parece que los temas físicos y de salud de las personas puede haber unas personas con situación, en situación de discapacidad pero no incapacitados yo este debate lo tuve con Mauricio Tobón es que yo soy discapacitado, no doctor Mauricio usted tiene una situación de discapacidad porque no puede ver por el ojo derecho pero usted es una persona capaz para miles de cosas este señor el que analizó la teoría del Big Bang que murió hace poco que era muy capaz físicamente Steve Hawkins yo no sé hablar muy bien inglés no, 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 ya nos dimos cuenta Juan él no era el ejemplo de un individuo quien a los 22 años le dijeron usted tiene un año de vida y falleció después de los 70 paralizado casi un tipo brillante brillante y entonces pero ahí es y entonces aquí somos muy bajos en este país me parece muy bien que usted haga esa claridad primero como el científico y como el doctor Antana ellos no tienen problemas cognitivos exactamente o sea ellos son absolutamente lúcidos exactamente pues es que tienen una condición de discapacidad situación, situación de discapacidad como la que tiene el doctor Mocos hay situación de discapacidad física y cognitiva y emoción alimentaria exactamente pero entonces yo creo que hay que analizar un poquitico más allá que o sea la presencia del doctor Antana Mocos senador de la república en las condiciones en las que está con su mal de Parkinson o sea le restó no importancia o despistó un poquito a la locución de la oposición del gobierno ayer claro claro entonces claro hombre y le cuento que lo de ayer era un asunto netamente comunicacional que no permitía ni siquiera un foco para distraer al televidente o sea en el en tiempo triple A al ocho de la noche por todos los canales colombianos privados y públicos y la situación del doctor Antana Mocos que obviamente no no estoy diciendo no usted no está en contra de su situación de discapacidad no para nada ni lo estoy descalificando pero si despistó pero eso es cierto distrae distrae distrajo el mensaje distrajo el mensaje que fue lo que llevó a que la gente que se le va la mano le parara mala atención a eso que a lo otro a lo de fondo le pusiera más atención a la situación del senador que al mensaje que estaba dando Juanita gole no sé qué tiene una pregunta rara Juanita guberto que hace parte de la alianza muy clara muy clara la señora ha sido una de las representantes de la alianza verde más claras que yo he escuchado no solamente en este tema y en otros pero no seamos hipócritas no nos digamos mentiras en televisión en televisión hay lo que se llaman distractores a usted le piden como presentador por ejemplo a veces su fistol fistol es que llama fistol digamos que podría ser un distractor su pañuelito podría ser un distractor de hecho en la teoría de la imagen a usted le pide evite distractores sea lo más plano posible porque esa es la realidad esa es la realidad de la percepción del televidente y ayer evidentemente no solamente Antanas Mocos sino una fila de personas atrás paradas de muñecos haciendo caras uno uno escucha a alguien que ve y ese caray muerto quien es y a Diabella como sacándole el cuerpo a Antanas Mocos por ejemplo usted no lo vio a Diabella parecía sacándole el cuerpo a Antanas Mocos no y lo otro desconcentró a la misma Juanita que tuvieron que esa le fijera tuvieron que editar la intervención tiene toda la razón Juan Carlos absolutamente pero la verdad si tienen que pensar mucho en que es lo que quieren entonces es el protagonismo de todos los partidos de izquierda y alternativos el que tiene que jugar un papel importante que todos tienen que salir donde esa dama salga solita en representación de todos hace mejor entrega mejor el mensaje sencillamente entonces con el respeto claro con el respeto por supuesto que se merece todo no es que no estamos solamente Antanas Mocos sino todos todos los que están ahí hombre el protagonismo está en su pensamiento y con un solo vocero con la niña Gobertus era suficiente era absolutamente suficiente porque lo que dice Rubén es muy cierto mucha gente y usted también lo plantea mucha gente estuvo más parándole bolas al montón de gente que estaba ahí detrás incluyendo Antanas Mocos que al mensaje como no iba a llamar la atención primero el senador con su movimiento por su enfermedad que decía no, no, no que así sacaron muchos memes no, no, no todo el tiempo diciéndole no a Juanita y los otros como unas momias desautorizándola pero por su situación física yo creo que la oportunidad por el estatuto de oposición que le da a los partidos que están en contra de las políticas del gobierno es una gran oportunidad una gran oportunidad pero que hay que y saberla aprovechar claro, claro pero ahí van aprendiendo es cierto pero le están cobrando también a Mocu la empelotada reciente y que dejen de ser la protagonista ahí le están cobrando la empelotada reciente papá cuando él pidió la gente los que están en contra de él como dice el pelotó hace poquito porque nadie los escuchaba no, pero lo que pasa es que papá que te bajó pantalos dio papaya no, aquí simplemente aquí no tiene la gente o sea la gente la gente que critica que critica dañando dañosamente esa gente pues obviamente con mala intención a la que hay que pedirle de verdad respeto como si tuviéramos la salud y la vida comprada exactamente como la vez que como la vez que se orinó el expresidente de santos por dios todo mundo a la oposición inmediatamente inmediatamente se le fue la ansiedad ¿qué bajeza? bajeza sí señor eso es bajeza sí eso es cierto hasta hacer el comentario porque cualquier problema de incontinencia nadie se libra nadie como si los seres humanos tuviéramos la salud y la vida comprada exactamente me preocupa mucho eso la salud es un activo que se puede mantener o perder se cayó por ejemplo ¿cuánta risa causa una persona que se cae? la del artista que no recuerdo Dennis este muchacho Dennis que se cayó en la calle en un concierto que está gravísimo gravísimo el señor un cantante argentino muy conocido ahorita en el corte le digo quién es de vieja data el argentino que tiene canciones muy conocidas de setentonas muy chéveres y el señor estaba en el teatro de Tucumán y se cayó se cayó del escenario y se cayó al pozo de la orquesta lamentable bueno muchachos oiga finalmente va a haber consultas interpartidistas del partido centro democrático tiene un enredo ahí con un comunicado que emitió porque nosotros hablamos con el precandidato a la gobernación de Antioquia Wilson Gómez por el partido centro democrático Wilson Gómez y le preguntamos expresamente usted va a participar en algún tipo de consulta abierta cerrada o interpartidista y dijo no hasta el final esa ha sido la decisión del partido pero al momento de empezar esta charla parece que hay un comunicado que dice que si se van a aceptar consultas interpartidistas no parece no amigo hay consultas interpartidistas por la solicitud que lo hace lo hace de manera oficial el partido centro democrático lo que pasa es que recuerden que hay algunos términos primero habían términos hasta esta semana hasta el martes 12 el comunicado es del 11 había tiempo había tiempo hasta el 12 para que los partidos manifestaran ante el consejo nacional electoral que tenían la intención de participar en consultas interpartidistas pero centro democrático me acaban de aclarar Jaime Mejía precandidato a la alcaldía de Medellín al igual que Alfredo Ramos que quieren es hacer el procedimiento por si las moscas porque igual tienen hasta el 12 de abril para desistir o no de esa intención no hay ningún ya lo habíamos dicho pero lo que me llama la atención es que por ejemplo Wilson Gómez dijo que a él no le gustaban las consultas no pero no importa lo cierto es lo que queda claro Juan Carlos aquí que es que no hay ninguna contradicción ya lo habíamos dicho todos los partidos tenían hasta primero hasta el 26 de febrero luego hasta el 12 de marzo tiempo para decir nosotros participaremos ¿por qué? porque es más fácil decir no participo después a que no, no se sabe no, ya no fue 12 de marzo ya pasó ya, ya se inscribieron ya se inscribieron ya lo hicieron el 11 si se inscribieron el 11 de marzo y dijeron claro un plan B es mejor abierto es mejor de lo abierto simplemente no participan y ya entonces no hay ninguna contradicción hasta el día de hoy la contradicción y el problema es en la redacción del boletín que mandaron más enredados estos tiegos siguen buenos comunicadores hubo que llamar para que lo expliquen redactarles eso a ver hombre dale una ayudita no les cobre hacerles un comunicado yo les colaboro yo les hago el comunicado y no les cobro un peso a ver si de pronto se animan a hacer algo aprenden aprenden a ver que tienen ese ego tan alto en el centro democrático no sigan gente suena a charla suena a charla pero es cierto y no solamente con centro democrático en este caso que pues usted no entendió imagínese un periodista que no entienda de golpe algo tan elemental nos trajo acá un tema que incluso ya lo habíamos resuelto hubo que llamar a un perito para que entendiera el comunicado habíamos resuelto hace dos programas este tema entonces que es lo que pasa se necesita de verdad que haya comunicadores que sean capaces de informar de manera clara de manera sencilla de manera exacta de manera natural de manera precisa y no digamos más características que ya lo dije que nos enseñaron en la universidad clara sencilla precisa exacta y natural ya regresamos a mí me dijeron que Rubén tuvo que buscar un perito que nos ayudó a mí me dijeron Gracias.